Por acuerdo a la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, se suspenderán de nueva cuenta todas las actividades no esenciales en este poder legislativo, toda vez que Michoacán fue ubicado en el semáforo rojo por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, las áreas que continuarán sus labores por ser consideradas esenciales son la Presidencia de la Mesa Directiva, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Oficialía de Partes, la Coordinación de Comunicación Social, la Auditoría Superior y la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría, las cuales deberán designar el personal mínimo requerido para que, mediante guardias, cubran el horario de despacho que cada área determine, esto siguiendo las medidas de protección prioritaria. El personal que asista al Palacio Legislativo deberá de atender las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y la toma de temperatura durante la entrada, además de que estará limitado el ingreso al edificio a aquellas personas que no justifiquen su presencia para asistencia o trámite en dichas áreas esenciales. La intención es preservar la seguridad de su capital humano mediante la continuidad de las medidas preventivas, tanto de sanitización como de distanciamiento social. ¡Gracias!